Es una primera vez en donde se está dando o desarrollando un gabinete ampliado de toda la parroquia, de todo el cantón en este caso, en donde se busca consensuar algunas actividades y una de ellas es el tema del manejo y la explotación en este caso de la mina del arte, en donde en la parte alta tenemos prácticamente un canal de riego que al final del día también ha sido afectado. Y ya va teniendo algunas complicaciones, se intentó hacer las terrazas, se intentó hacer el terraseo, pero por la altura que conlleva el tema de este terraseo ha habido también daños en propiedades privadas. También reclamar en este punto, señor alcalde, que no ha habido una socialización previa. Dentro del tema minero también de la explotación, el tema de las regalías, y deben de ser aplicadas a las comunidades cercanas. O más aún, a la parroquia a la cual estamos acercadas. Señor alcalde, es el planteamiento de toda la parroquia, le vemos como una salida, que al menos dentro del gas municipal, en materia de mantenimiento vial, se lleve al menos unos 20 kilómetros anuales para acá la parroquia. Esos 20 kilómetros, que es el anielo y un clamor ciudadano. Ustedes saben más que nada, si no tenemos unas vías en buenas condiciones, ¿cómo podemos sacar nuestros productos? Hemos tratado de acercarnos al municipio, hemos presentado un documento pidiendo la socialización sobre la mina del Astre. Hubo un derrumbe de nuestro canal, que nos dejó sin agua, pero hasta el día de hoy nosotros no hemos tenido ninguna respuesta y realmente hemos estado preocupados. Nosotros no estamos en contra de que se siga extrayendo, porque eso es un material que sirve para las comunidades, sino más bien que se haga en forma técnica y que no pueda ocurrir un desastre. Usted sabe, señor alcalde, la problemática que hemos tenido nosotros con la sequía del año anterior o de este año, pues no podemos traer el agua por el derrumbe que se ocasionó, por la mala extracción o quizá por acercarse mucho al canal de riego. Estamos hablando de que necesitamos buenas vías para sacar productos, ¿qué productos? Si no tenemos agua, por favor, seamos conscientes de eso. El canal de riego se cuide, porque realmente nosotros somos una de las familias que nosotros hemos tenido cultivos y todo el tiempo que nos quedamos sin agua se acabó todo. Es una mina. La mina no es de la Asunción, la mina es del Estado. Independientemente de dónde esté ubicado, ¿sí? Oí decir al señor presidente de la Junta de la Asunción, hablar de las regalías. Por ejemplo, evidentemente sí existen esas regalías, señor alcalde, pero más se da a nivel de la explotación de metales preciosos. Estaríamos hablando de un 3% de la explotación de la mina si vamos a esos términos legales, señor alcalde, del asunto de la mina. Más allá de todo eso, señor alcalde, yo pienso que le hemos dado como municipio los matices legales que se necesita el gado municipal de Girón. Hemos firmado constantemente convenios con las juntas de la Asunción, con los distintos presidentes, para dotar de materiales. Pero eso no es todo. Hay otras competencias que estamos cumpliendo dentro de la Asunción sin ser nuestras exclusivas. ¿A través de qué? Pidiendo la concurrencia al gobierno provincial de la SUAE. Porque si bien es cierto, los convenios de concurrencia deben venir con sus respectivos fondos para tal obra. Lo que no entiendo es que esos convenios de concurrencia sean realizados con los fondos del presupuesto participativo. En ese sentido, quedamos claros. La mina es del Estado que concesiona al municipio. Y las vías rurales es de exclusiva responsabilidad de la prefectura a través de la Junta Parroquial. Les voy a comentar más o menos los costos que en este año el municipio ha invertido a nivel de extracción. El municipio ha invertido anualmente 104.775 dólares en total en lo que ha invertido la mina. Señor presidente, la Junta, que es un acuerdo de ustedes todos, dicen que cada año nos dan 20 kilómetros de lastrado. O sea, olvídense, hacemos 20 kilómetros y ni una volquetita más para acá, para allá, ni una laspadita, ni nada. O sea, verán lo que están pidiendo. Nosotros damos mucho más. Yo si quisiera que me dé mención, ingeniero, cuánto extra presupuesto, extra presupuesto damos maquinaria, esto por acá, vías por acá, por allá. ¿Cuánto damos? Anteriormente, en los días atrás, se manifestó de que se había estado negando sacar el material de la mina. Y hoy sí quiero que se aclare por el bien de la parroquia. Porque como consejo, jamás hemos sabido que hoy nos hemos opuesto para que se saque material. El municipio tiene un sindicato. Los últimos viernes de cada mes, las actividades que los obreros están en el sindicato, toda actividad se cierra. Y el compañero Takuri, este sindicato, hasta las 12, los viernes, se cierra porque ellos tienen reuniones legalmente aprobadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Nosotros no podemos violentar eso. Si hacemos lo contrario, nos cae también la ley contra eso. Entonces, tal vez eso fue lo único que impidió que no se haya podido dar. Hay responsabilidad, señor Acalde, y ese silencio, al final, conlleva a que las instituciones tengamos estos problemas. Si ustedes ingresaron a un oficio, quizás eso allí no se ha dado oportunamente la respuesta, pero el consejo nunca se ha opuesto. Tenemos un equipo caminero que ya está deteriorado. No podemos seguir trabajando por eso. Es la tercera vez que como consejales le proponemos, una de las propuestas incluso del compañero Javier Pando Más, hace tres años más o menos, que se compre un equipo caminero. Para evitarnos tantos problemas, como conversaba con el señor Acalde, en años anteriores se hacía en la misma forma la solicitud del hacha y nos entregaban el hacha a tiempo. Y yo felicito, pero aquí no estamos dialogando mucho. Estamos más bien, veo una confrontación y eso no puede ser. Yo pienso que los chapos sucios se lavan en casa. Es peligroso dejar 20 kilómetros del hacha. Nosotros cumplimos en eso y olvídense. Pero más bien estamos conversando aquí 10 kilómetros que podemos ponernos de acuerdo en este tema y el resto dejarla abierta, porque créanme que las necesidades con invierno pueden acabar todas las vías.